Yo soy Romero y tengo 12 años y hago parte de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial. ¿Hay parte de las ciudades que no he expresado acerca de las instituciones de las que nos vienen? Bueno, como ya nos expusimos ante los honorables diputados, queremos que el gobierno, la gobernación de Fasalari, le brinde un poquito más de interés a nosotros en la comunidad cristiana y que nos ayuden para hacer todas las propuestas del día de hoy se dijeron. A nombre de la juventud cristiana, ¿qué llamado hizo usted para recuperar valores y para mejorar un poco la difusión sobre el mensaje de la palabra? Sí, señor. Bueno, como se los dije a los diputados, queremos implementar ahora en las emisoras y que nos den la oportunidad en las emisoras para llevar el salto evangélico de la palabra y también hacer marchas, hablando sobre las cosas de Dios porque ahorita la juventud y la adolescencia están perdidos en los placeres de este mundo. En su presentación usted hizo una referencia a propósito de que hay algunas personas que responden de manera agresiva y hostil a quienes van haciendo la labor de evangelización. ¿Eso está sucediendo en la ciudad de Yopal? Claro que sí, periodista, claro que sí, porque ahorita la gente es una falta de respeto con nosotros en la comunidad cristiana y como nosotros, como lo dije anteriormente, lo único más que hacemos es hablar de la palabra de Dios para que ninguno tenga que cuando se muera ir al infierno, sino ir allá arriba al lado de Jesucristo. ¿Considera que este espacio que le fue otorgado hoy aquí en la Asamblea Departamental, pues esas propuestas iban a ser escuchadas y que los diputados tomen acción en apoyo a esta comunidad cristiana? Claro que sí, para mí es un honor haber estado acá y más a hablar de las problemáticas que tenemos en nuestra comunidad cristiana y yo sé que de la mano del señor gobernador César Ortiz, pues él no puede ayudar a cumplir todas las propuestas que el día de hoy dije para que los ayuden.